¿Qué es el Museo del Mondillo de Puerto Rico? Moca es el pueblo que por historia llevamos tejiendo mundillos desde 1850 y algo. Naturalmente lo que nosotros queríamos al fundar el museo era la preocupación, por ejemplo, que tenía antes Selvido, que es el fundador, que la gente decía que el encaje de mundillo estaba desapareciendo. Claro, eso tenía cierta connotación de que sí era cierto, pero era porque las artesanas se habían diluido, ya no estaban concentradas en esta parte del pueblo. Nos pusimos a rescatar tejidos y la gente nos traía diferentes tipos de gorillos que nos vamos a ver en el recorrido. Trajes de boda, aquí hay guayaberas de hombres, aquí hay pañuelos, aquí hay cuello, aquí hay muchísimas cosas. Tenemos muchísimos proyectos, por ejemplo, el año pasado, yo tuve la oportunidad de hacer el traje de misión en el Puerto Rico 2014, que aunque no ganó, pero llamó muchísimo la atención. Y lo de nosotros, al colaborar con este tipo de eventos, lo que hacemos es que le damos la oportunidad a la historia del encaje y que lo vean millones de personas, lo que pasó con el traje. Aquí lo que queríamos hacer era que la gente conociese lo que es el vocabulario del encaje del mundillo. Nosotros, como nosotros no hacíamos mundillo, esto vino de España y Francia, pues lo que hicimos es que hemos escogido de otros países, de España, de Francia, de Italia, de Holanda, de Bélgica. Hemos adoptado diferentes tipos de puntos de tejido de allá y acá los unimos al torchón, que es lo más que se tenga aquí en Puerto Rico y por eso tú puedes ver la diversidad.